Que bueno cuando tú y yo, pues nos congregamos en el nombre de Jesús para exaltar y bendecir su nombre, amén. Yo sé que esta es una semana donde muchos viajan y van a compartir con la familia, así que, pues estamos acá, vamos a seguir adorando a Dios en esta hora, amén. Así que es un privilegio, un regocijo de que tú y yo estemos en la casa del Señor hoy. Quiero darle gracias a Dios porque está con nosotros la madre de Joanne, de Nelly, Nelly, amén, un fuerte aplauso para ella. La madre de Joanne, amén, gloria al nombre de Jesús. Y también de Puerto Rico está con nosotros Fernando, amén, por poco digo Andrés. Dios bendiga a Fernando en el nombre de Jesús, que es amigo de la familia. Así que yo te voy a invitar a que te pongas de pie en el nombre de Jesús y salgas de tu asiento, empújalá en el que está al frente de tuyo y vaya a saludar al hermano que está a tu lado. Así que vamos a saludarnos en el nombre de Jesús. Así que los que están allá atrás, gracias. Pueden saludar. Jonathan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!